España tiene uno de los índices de siniestralidad más altos de Europa en accidentes de tráfico. Solo durante este año más de 3.100 personas han muerto en nuestras carreteras. Tenemos los testimonios de quienes han sufrido en su piel las consecuencias de un accidente. Nuestras cámaras han recogido las imágenes de distintas colisiones minutos después de haberse producido. Me he tenido que frenar y he tenido clavado todo lo que he podido y me he tomado la puerta. Los han llevado los tres a Ramón y Cajal. Uno tiene un brazo partido seguro, el otro un hombro y los demás no sé. La piel en el asfalto. Hoy martes por la noche en Testigo Directo. Por la primera.